Hola, buenos días o buenas tardes, chicas, chicos. Vamos a seguir con uno de los últimos puntos que vamos a ver de este tema 11, ¿vale? En análisis de la financiación y de las inversiones. En esta ocasión vamos a empezar a ver ya los distintos métodos de selección y de valoración de inversiones. En esta sesión vamos a ver los métodos de selección estáticos, ¿vale? Tenemos métodos de selección estáticos y métodos de selección dinámicos. Pues en esta sesión vamos a ver los primeros, los métodos estáticos. Mirad, ¿por qué se les denomina métodos de selección estáticos? Porque son aquellos que no tienen en cuenta cómo varía el valor del dinero en función del tiempo, ¿vale? No tenemos en cuenta el factor tiempo. Vamos a ver, pensad, creo que esto lo vais a ver muy claramente, que no suponen, no valen lo mismo mil euros a día de hoy que mil euros dentro de cinco años, ¿verdad? El dinero, a medida que pasa el tiempo, pierde valor. Por lo tanto, mil euros de dentro de cinco años, si somos justos, no los podemos comparar con mil euros invertidos a día de hoy, ¿vale? En cambio, en estos métodos estáticos se desprecia ese factor tiempo, no se tiene en cuenta esa variación del valor del dinero en función del tiempo, ¿vale? Es como yo suelo decir en clase, esto es el método de la vieja. Esto es el método que se utilizaría cuando no sabemos trabajar con criterios económicos, ¿vale? Bueno, en este caso, en los métodos estáticos vamos a ver tres criterios, ¿vale? Entonces, de estos tres criterios, el más importante o el que se utiliza más o el que se calcula con mayor frecuencia es el primero, el criterio del plazo de recuperación o payback. En los exámenes es muy frecuente que os pidan, analiza qué inversión es más aconsejable utilizando el criterio del payback. Bueno, pues, ¿cómo se utiliza este criterio del payback? Este criterio lo único que hace es determinar cuánto tiempo, cuántos periodos tardamos en recuperar el desembolso inicial de su cero, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es ir sumando el primer periodo con el segundo periodo, con el tercer periodo, así hasta que comprobamos que se ha recuperado la totalidad del desembolso inicial o de su cero. Y, obviamente, ¿qué inversión nos interesa más? Elegiremos aquella inversión en la cual recuperamos, gracias a los flujos netos de caja, recuperamos la inversión de su cero en el menor plazo posible, ¿vale? Este es muy sencillito el payback. Luego tenemos un segundo criterio que es el que denominamos el flujo total de caja. Flujo total de caja por unidad monetaria invertida y le denominamos R minúscula. Esta R nos ofrece una idea de la rentabilidad total de la inversión, ¿vale? Entonces, obviamente, a mayor R, mejor inversión. Y consideraremos que si esa R es inferior a 1, no se recupera la inversión. ¿Cómo calculamos esta R o este flujo total de caja por unidad monetaria invertida? Lo que hacemos es sumar cada uno de los flujos netos de caja, F1 más F2 más F3, así hasta Fn, el último flujo neto de caja, y los dividimos entre el desembolso inicial. Fijaros que aquí, si la suma de todos ellos es superior a 1, entre el desembolso inicial es superior a 1, eso quiere decir que la suma es mayor que de su cero el desembolso inicial, ¿vale? Por tanto, nos interesa esa inversión porque recuperamos más que lo que supondría el desembolso inicial, ¿vale? Entonces, si este dato, esta R, es superior a 1, estamos recuperando el desembolso inicial. Si es menor que a 1, como aquí dice, obviamente, no se está recuperando la inversión inicial. Este también es muy sencillo. Y, por último, el criterio del flujo medio de caja. Aquí hablábamos de flujo total de caja, por eso sumábamos todos los flujos de caja. Aquí hablamos del flujo medio de caja por unidad monetaria invertida y le llamamos R'. En este caso, está buscando una aproximación a la rentabilidad anual. Aquí hablamos de rentabilidad total y en este último criterio hablamos de la rentabilidad anual. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la media de los flujos netos de caja. Entonces, para calcular una media, ¿qué hacemos? Sumamos el flujo neto de caja del periodo 1, del periodo 2, así hasta el periodo n, y lo dividimos entre los n periodos. Si tengo 3 flujos netos de caja, lo divido entre 3. Si tengo 4 flujos netos de caja, lo divido entre 4. Si tengo n flujos netos de caja, lo divido entre n. Y esta media de los flujos netos de caja la divido igualmente entre el desembolso inicial que se realiza con la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la inversión más interesante? Aquella que nos dé un mayor dato de R', un mayor dato del criterio flujo medio de caja. Bueno, pues esto lo vamos a ver muy sencillo con un ejemplo. Este ejemplo es el que tenéis en el libro de texto. ¿Vale? Entonces, fijaros, como datos os dice, una empresa de reciclaje de plástico quiere seleccionar la mejor inversión para su empresa. Y tiene los siguientes datos de 3 inversiones distintas. La inversión A, la inversión B y la inversión C. Tienen cada una de ellas estos desembolsos iniciales, 400, 500 y 700. Y los flujos netos de caja en 3 periodos consecutivos son estos que aparecen en esta tabla. ¿Vale? Yo, en este caso, en vez de resolver el ejercicio, como os lo ha resuelto el libro, yo os lo he puesto en una tabla porque creo que se ve más fácil. Mirad, en la primera columna he puesto el payback de las 3 inversiones. En la segunda columna he puesto el flujo total de caja, la R, de las 3 inversiones. Y en la tercera columna he puesto la R' o flujo medio de caja de las 3 inversiones. Vámonos con la primera inversión. En la primera inversión, el payback, pues fijaros, tenemos un desembolso inicial de D sub 0 de 400. Y vamos a utilizar el payback. El payback, os decía, que es ir acumulando flujos netos de caja hasta ver en qué momento recuperamos el desembolso inicial. Entonces, vamos a ver, 200 más 200 ya suma 400, ¿verdad? Por lo tanto, con los dos primeros periodos ya he recuperado la inversión inicial, que es lo que tenéis aquí. 200 más 200, 400. Por lo tanto, al final del segundo año hemos recuperado la inversión inicial, el desembolso inicial. ¿Qué pasa con la inversión B? En la inversión B, 100 más 150, 250. Más 200 son 450. Y el desembolso inicial eran 500. Por tanto, no recuperamos la inversión inicial ni siquiera al final del tercer año. Nos seguirían faltando 50 euros. Entonces, aquí lo tenéis, 100 más 150 más 200 son 450. No llega a recuperar la inversión ni siquiera al final del tercer ejercicio, del tercer periodo. ¿Qué pasa con la inversión C? Hacemos un desembolso inicial de 700. Entonces, vamos a ver, 300 más 350, 650. Nos faltan 50 para recuperar la inversión inicial. ¿Qué pasa? Que en el tercer periodo recuperamos 300. Entonces, ¿en qué parte del tercer periodo recuperamos 300? Pues fijaros, en este caso no nos dice que los periodos sean anuales. Pero como no nos lo dice, yo puedo hacer un supuesto pensando en que sí que sean periodos anuales. Entonces, ¿qué hago? Si yo estos 300 los divido entre 12, 300, qué mal voy a escribir aquí, 300 entre 12 son 25, ¿vale? Y hemos dicho que nos faltaban 50 euros de recuperar. Por tanto, 25 por 2, por 2 meses serían 50, que era lo que me faltaba para recuperar, ¿vale? Y entonces, es lo que os he puesto aquí. 300 del periodo 1 más 350 del periodo 2 más 2 periodos de 12, ¿vale? Ya me salen los 700 euros de desembolso inicial. Por tanto, en este caso, podríamos decir que en 2 años y 2 meses se recupera la totalidad de la inversión, ¿vale? Entonces, si utilizamos el criterio del payback, ¿cuál sería la inversión más rentable? Pues la inversión más rentable sería la A, porque al final del segundo periodo, si consideramos que son años, año, al final del segundo año estamos recuperando la totalidad de la inversión inicial. La B no interesa porque no recuperamos ni siquiera en 3 años. Y la C tardaríamos 2 años y 2 meses, por tanto, tardamos más en recuperar en el caso C que en el caso A. Nos interesa más la inversión A si consideramos el criterio del payback. ¿Qué pasa si utilizamos el flujo total de caja? Bueno, pues vamos a verlo. En el caso A sumaríamos 200 más 200 más 200, son 600, entre el desembolso inicial, que son 400, nos sale un flujo total de caja R de 1,5. En el caso B, la R sería 100 más 150 más 200, todo ello entre 500, nos sale una R de 1,9. Y en el caso C haríamos 300 más 350 más 300, todo ello entre 700, nos sale una R de 1,36. Habíamos dicho que nos interesa la inversión que mayor R salga, por tanto, si utilizamos el criterio del flujo total de caja, en este caso también nos interesa la inversión A, porque tenemos una R de 1,5 comparada con la C, por ejemplo, que nos sale 1,36. Y fijaros, en este caso, la inversión C nos sale una R inferior a 1, lo cual quiere decir que entre los tres periodos no se recupera la inversión inicial de 500, que es lo que también habíamos visto con el criterio del payback. Por tanto, utilizando este segundo criterio nos sale, en este caso, la misma solución, que la inversión más interesante sigue siendo la A. ¿Qué pasa con el tercer criterio? El flujo medio de caja, pues fijaros, como en el caso, en la inversión A tenemos 200, como flujo neto de caja lineal, la media es 200, 200 más 200 más 200, entre 3, 200. Flujo medio de caja 200, entra el desembolso inicial 400, nos sale una R' de 4,5. En la segunda inversión, en el caso B, flujo neto de caja periodo 1, 100, más flujo neto de caja periodo 2, 150, más 200, todo ello entre 3, porque son 3 periodos, nos sale un flujo medio de caja de 150. 150 entre el desembolso inicial, que son 500, nos sale una R' de 0,3. En la inversión C, el flujo medio de caja son 300, más 350, más 350, no, este esté mal, son 300, ¿vale? Son 300, 300. 300, más 350, más 300, entre 3, sale 316,67. Este flujo medio de caja entre el desembolso inicial 700, sale una R' de 0,45. Por tanto, si elegimos la mayor, nuevamente tenemos que elegir la inversión A, ¿vale? Por lo tanto, en este caso comprobamos que la inversión A es la más rentable, utilicemos el criterio del payback o utilizamos el criterio del flujo total de caja o si utilizamos el criterio del flujo medio de caja, ¿vale? Bueno, pues como podéis comprobar, los criterios de selección estáticos son muy sencillitos, especialmente el payback, que es el que se utiliza con mayor frecuencia, especialmente en los ejercicios. Bueno, pues espero que os haya resultado sencillo y que lo podáis calcular si cae algún ejercicio en el cual os pide alguno de estos en el examen. Espero que podáis traer dudas a clase. Pues con esto terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias, chicas y chicos. Hasta el próximo día.